Y ya comienza tu programa favorito, Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya con ustedes, el rey de la diversión, Alex DJ. ¡Buenas noches Puerto Rico! Me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! También estamos en vivo por la página de Instagram. Puerto Rico gana, señoras y señores. El programa que tú has hecho número uno para toda la familia de Puerto Rico. Hoy, la llave ganadora, hay mil dólares. ¡Wow! Y como si fuera poco, viene el grandote finito por mil dólares también. ¡Wow! Hoy, un programazo, señoras y señores. Vamos a comenzar rápidamente con los chicos NUC IBC Institute. Dímelo, JD Herrera. Como canto, 200 dólares gracias a NUC IBC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Matrículate ya. Clases comienzan en agosto. Vamos a comenzar, señoras y señores. Como canto, gracias a NUC IBC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Mira, vas a votar por tu favorito. Vas a entrar ya mismo cuando ellos terminen de cantar. Vas a entrar a telemundopr.com y vas a votar por el más que te guste, porque el ganador se va a llevar, señoras y señores, 200 dólares en efectivo. Vamos a comenzar a conocer los participantes. Efra Acoustic. Efra Acoustic, buenas noches, bienvenido. ¿De qué polo tú eres? De San Juan. ¿Y ese nombre, Efra Acoustic? Empezó como un chiste, pero unieron Efraín con los acústicos que estaba haciendo por ahí y me terminé llamando Efra Acoustic en las Pro y se quedó así solo. ¿Usted hace acústicos en los negocios, en los Pops? En Pops, negocios, donde me llaman. ¿Y usted vive de la música? Eh, en parte. ¿En parte? O sea que usted está a los week-ends, en los Pops, en los negocios tocando para las personas que están en el Pops, que están comiendo. Serio por el día y no tan serio por la noche. ¿Y en qué trabaja por el día? Por el día soy analista en una compañía de seguro. ¿Analista? Y por la noche en el party. Exacto. Por el día analista ahí, bien recatado, bien chévere. Y por la noche, ¡wow! Todo el mundo con la mano arriba, ¿sí? ¿Así es? Eso es así, eso es así. Mira, Efra Acoustic, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a interpretar una canción que se llama Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí, venga para acá conmigo. Lo vas a cantar acá. Fuerte el aplauso para Efra Acoustic. Usted, entra en telemundopr.com y vota por tu favorito. Oye. ¿Está listo? Señoras y señores, ¿cómo canto? Si tú no estás aquí, yo no puedo reír. Oye. Oye. No se detiene el paso de este tren. Oye. No se detiene el paso de este tren. Ey. Pero es tan fuerte solo verte así. Ey. Ey. Quisiera que algún día tú seas para mí, para mí y para mí. Y si tú no estás aquí, yo no puedo reír. Ey. Y si tú no estás aquí, yo no puedo reír. Ahora va, dale. Sí. Ll опlazo. Bueno, ay ya sé que es tarde y tienes que volver. ¿Adónde Papi? Y papá te espera y hay que decirle que estás bien. Pero es tan fuerte solo verte así. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, honor, que estés con nosotros. Muchas gracias a ustedes, cariño. Pase por ahí nuestro amigo. Nuestro próximo invitado dice por aquí Special K. ¿En serio? Ven para acá, mi amigo. ¿Cómo es el nombre? Special K. Special K. ¿Y de qué pueblo tú eres, papá? Soy de Coupey, en San Juan. De Coupey. ¿Y tú trabajas, estudias? Trabajo en el momento. ¿Dónde he trabajado? Estoy trabajando en D.U. en Guaynabo. ¿Dónde? D.U. en Guaynabo. Es el despacho de medicamentos. Muy bien, muy bien. ¿Y hoy qué nos vas a cantar? Un rap que yo escribí que se llama Falsos Artistas. Un rap reggaetón. Como un hip hop. Como un hip hop. Pues mire, tomé ahí su micrófono. Señoras y señores, con ustedes Special K. Gracias, gracias. Que se cree alguien porque tiene una pistola. Empiezan robándole el dinero a sus padres. Renuncian a su madre y luego creen que se la saben. Se trepan en tarima, sueltan un par de rimas. Y después se van de lujo cuando llegan a la cima. Y allí invierten su dinero. Es gente que le escriba. Y verás cómo se caen de wow cuando están arriba. Diciendo que ellos mismos son los que componen. Nah. La realidad es que nunca más un lápiz cogen. Roncan y se pintan de tremendos lirisistas. Disfrazados de talentos son nuestros falsos artistas. Yo. Son nuestros falsos artistas. All right. Yeah. Yeah. Háblame de todos esos falsos cantantes. Maleantes de cartón. Yo los aplasto en un instante. Se creen que el arte se basa en sus cadenas. Miran cómo se les despintan cuando el bajo suena. Quema en los diccionarios. Me sacré el abecedario. En ningún momento me tuve que guillar de sicario. No me disculpen por estos comentarios. Ya que estoy curado de espanto y vengo a enterrar a varios. Suenan confiados en la bocina y tu radio. Y cuando llegan al estadio sepan más en pleno escenario. Peliculero. Llegó su hora. Cerónica tienen corta. Chorro de aguajero. Frontean de 40. Y de peine 30. Y al momento del problema. Buscan quien le resuelva. Da vergüenza ajena. Le meto rap por venas. Salieron los lobos. O está la luna llena. Roscan y se pintan de tremendos lirisistas. Disfrazados de talentos son nuestros falsos artistas. Yo. Gracias a una bulla. ¿Para? De show excelente. Gracias por estar con nosotros. Venga para acá mi amigo. Usted va a entrar a telebundopr.com y vote por su favorito. Y en este momento voy a llamar a Centero Music. Centero ven por acá. Centero voy a coger el micrófono. Bienvenido a Puerto Rico Gana. Gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Usted qué va a cantar en el día de hoy? Bueno, va a cantar mi último tema que se llama Mírala. ¿Y usted trabaja por el día? ¿Usted vive de la música? ¿Cómo es? Cuénteme. Trabajo en Jondipo de Montellera de noche. Un saludo a la gente de Jondipo que sé que me está viendo. Muy bien. Usted trabaja allá en Jondipo. ¿Y le gusta la música? ¿Le encanta la música? Claro. Esta es mi vida. Para esto yo estoy aquí. ¿Y usted vive en dónde? ¿En Caguas? En Caguas. ¿Y usted es soltero, casado? Casado. Está mi esposa por ahí. ¿Está la esposa por ahí? Sí. ¿Está la esposa por ahí? ¿Y usted va a cantar bonito? ¿O puede cantar a la esposa? ¿Cómo es? ¿Qué va a cantar? Para las babies. ¿Para las babies? Pero ve acá, esposa. Ve acá. Ok. Explícame primero la canción antes de yo meter las patas. ¿La canción es para las babies? Es para las babies, pero... Ajá. Cuéntame, cuéntame. Explícame para saber. Es para las babies, pero la baby oficial es ella. Ah, la baby... Para, para, para. La baby oficial. La baby, la baby. Sí, mi mujer, mi esposa. La única baby, tiene que decirlo. Sí, las otras son muy fanaticadas. No diga la baby oficial. No, no diga eso. Tú dices, ella es mi única baby. Ella es mi única baby. Dale un besito ahí, dile, baby. Wow, muy bien. Así que... Baby, quédate por ahí. Tú eres la única baby. Recuerda de eso. ¿Está bien? ¿Estamos listos, Sendero? Claro que sí, vamos allá. Señoras y señores, Sendero nos fuimos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Na, 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 na. Sendero nos music, baby. Mírala como me mira a desesperar. Con su mirada me cautiva y dime qué será. ¿Cómo dice? Ella se entregó por mí una atracción salvaje. A mí me gusta su velo y su corto traje. Todo el mundo con las palmas. Mírala como me mira a desesperar. Su mirada me cautiva y dime qué será. Mami, ella se entregó por mí una atracción salvaje. A mí me gusta su velo y su corto traje. Ella conmigo se va a tovar. Dice, mera, ¿y si tú la vieras? Cómo se menea en la cama es una dama y en la calle es una fiera. Ella es chiquitita pero grande es su cadera. Pero está conmigo y no se va con cualquiera. Y si tú la vieras. Cómo se menea en la calle es una dama y en la cama es una fiera. Ella es chiquitita pero grande es su cadera. Pero está conmigo y no se va con cualquiera. Y dime, Abel, ¿qué tú vas a hacer? Si ahora está conmigo y ya no está con él. ¿Qué es la que ya ves? No te supe entender, yo te supe amar y te supe que eres tu bebé. ¡Un aplauso! Gracias, gracias. Muy bien. Venga para acá, mi amigo Centeno. Siéntese ahí en su lugar. Gracias, mi amigo. Excelente. Recuerda, la única baby, ¿está bien? Ok, siéntate ahí. Mira. Entra a TelemundoPR.com y vota por uno de ellos tres. Que el ganador de ellos tres al final, ya me invito, se va a ganar. ¿Tú sabes cuánto? ¡200 dólares en efectivo! Así que, este es TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Y en este momento, señoras y señores, nos vamos por el carrito de compras selecto. Dímelo, Jamie Herreras. Supermercado Selecto. Somos 100% puertorriqueños y en el concurso más caliente del verano, el Selectos Barbecue Challenge. Mira, por aquí tengo a Rosa. Rosa, ¿de qué pueblo, mi amor? Florida. De Florida. Y usted viene por ahí con su familia. ¿Con quién viene por ahí? Mi esposo, mi hija, mi cuñada y su esposo. Ok, me encantaría, Rosa, que tú te lleves el carrito de compras. ¿Tú estás lista? ¿Estás preparada? Sí. Mira, gracias a nuestra buena gente de Selectos, Supermercados Selectos. El Rey de las Carnes celebrará el Selectos Barbecue Challenge, que se llevará a cabo en cuatro tiendas, comenzando el sábado 13 de julio en Selectos Corozal. Oye, sé parte de esta competencia y apoya nuestra búsqueda de expertos en la parrilla. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Mira, el sábado 13 de julio, Selectos va a estar en Selectos de Corozal. El sábado 20 de julio va a estar en Selectos de Gurabo. El sábado 27 van a estar en Selectos de Bonito y el sábado 3 de agosto van a estar en Selectos de Sabana Grande. Para más detalles, visita a SelectosPR.com. Y ahora, por el carrito de compras, señoras y señores. Rosa, ¿estás lista? Sí. Rosa, a la cuenta de tres, yo te voy a decir, tú sueltas el carrito. Si el carrito llega y está en el mismo medio de la marca, tú te llevas el carrito para tu casa. ¿Estás lista, Rosa? Sí. Señoras y señores, hoy tengo buenas vibras que nuestra amiga se va a llevar el carrito. Rosa, ¿estás lista? A la cuenta de tres, Rosa. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatela, Rosa, llévatelo. Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. ¡Santo de Rico! ¡Santo de Rico! ¡Santo de Rico! ¡Rosa! ¡Gracias a Supermercados Selectos! ¡Santo de Rico! ¡Santo de Rico! ¿Estás contenta? Mira, es buena, Rosa. Son buenas las compras, ¿verdad? Tú vives en New Jersey y con esta comprita ya tú de aquí el lunes pues la puedes hacer, ¿verdad que sí? La dejo a mi mamá. ¿Se la deja a tu mamá? ¿De dónde es tu mamá? Florida. ¿De dónde? Florida. ¿Y entonces tú vives allá en Estados Unidos? ¿Y viniste para acá a ganar? De vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Estás contenta? ¡Claro! Dame un besito, Rosa. ¡Felicidades! ¡Se acaban de llevar el carrito de compras! ¡Se fue! ¡Eso es! Y en este momento, lo que me gustaría que se fuera hoy también, señoras y señores, por la motora Honda, el tiempo exacto. ¿Cuál es su nombre? Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo así como Arnaldo el merenguero, Arnaldo más querido, así. Arnaldo, ¿usted es soltero o casado? Casado. ¿Casado con quién anda hoy? Con todos los nietos por ahí. ¿Y su esposa? Eh, me estás viendo por el... Ajá, Arnaldo. Este juego es sumamente fácil si lo tienes en tu mente. Un minuto exacto. Usted poncha el botón y empieza a contar en su mente. Uno, dos, tres, hasta que llegue a 56, 57, 58, 59 y le da el botón otra vez. Si usted logra que ese cronómetro atrás de usted pare en 1, 2.00, 2.00, el minuto exacto, usted se lleva a la motora. Un minuto. 1, 0, 0, 0, 0. Claro. Arnaldo, ¿está listo? Yo lo voy a poner aquí para ayudarlo. ¿Está listo? Arnaldo. Ah, como usted quiera, Arnaldo. ¿Es más cómodo para ti? Sí, sí, porque... Ok, Arnaldo, este está listo, preparado. Arnaldo, le das una sola vez al principio y después cuando vaya, una sola vez, ¿está bien? ¿Listo, preparado? Por la motora onda. Arnaldo, cuando tú quieras. Arnaldo está decidido. Arnaldo viene hoy decidido, señoras y señores. Un minuto exacto y se podría llevar el espectacular motora onda. Ya es tiempo de que se vaya la motora y si se va hoy, hoy sí que sí. El tiempo exacto, señoras y señores. Por ahí mismo le echamos gasolina y se la lleva mi amigo Arnaldo. Yo en este momento no digo nada más, dejo a Arnaldo. Solo que vamos bien. Arnaldo, 56 segundos, punto 72. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico, gana. Arnaldo, 57. Arnaldo, 56 segundos, punto TV. Arnaldo, 57 segundos, punto США, gana, lo Итак, loihn polity se leice. No, creo que vamos bien. ¡E・・! atrndo 응 ближе.